Me encanta Chica y la palabra salchicha, por favor La manera en que te rías, Kaguya Qué tierno Bueno, chao, YouTube ¿A qué viene ese comentario? Lo que pasa es que hace mucho, mucho tiempo tú no sonreías ni un poquito Cuando íbamos en secundaria todos te decían la princesa del hielo, Kaguya Parecía que vivías en tu propia realidad Yo sueño con verte reír mucho algún día, amiga, Kaguya Es mi mayor deseo No me permitiría perder el control de esa manera Eso es lo que tú dices Pero apuesto a que te reirías si vieras las travesuras que hace mi perrito, Pesio Él es tan adorable Pesio y su salchicha Oye, ¿estás bien, Kaguya? Mil disculpas, creo que me atraganté con el té ¿Qué? ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Por qué me da pena la palabra salchicha? Malpensada Tengo que reiniciar mi cerebro en este momento ¿Yo? Ayúdame Salchicha Salchicha Por favor, basta ya, te la ruego Kaguya, te estabas muriendo de risa ahora ¡Soy tan feliz! El sueño de Fujiwara se cumplió Del mismo modo que un padre hace cosquillas a su hijo Y este último le pide que no siga con tal acción Nada podrá detener la felicidad de Fujiwara ¡Qué divertido! Buen trabajo Presidente Escúchame, Fujiwara No te atrevas a hacerme eso de nuevo Y menos frente a un varón Oye, oye, presidente Dime cuál es la raza de perro que parece un embutido ¡Perro salchicha! No puedo dejar que el presidente diga salchicha ¡Activa cada una de tus neuronas! Bueno Así es en español Ok Es el nombre formal de esa raza en España ¿Sabes cómo se le dice lo que va en medio del hot dog? Salchí Morcilla ¿Pero cuál es su nombre más común? Salchí Frank Furtar Proviene de Frankfurt, Alemania ¡Ay! ¿Ahora qué más? ¿Qué más? Perfecto Ahora el presidente no va a decir la horrible palabra salchicha ¡Ay, no! Oye, yo quería que el presidente nos enseñara su salchicha ¿Y qué onda que quiero que saquen sus salchichas? ¡Siempre te entrometes, cago ya! ¡Uy! Generada Jamás haría una cosa como esa ¿En qué demonios están pensando? ¡Poste de sol! ¡Un par de pervertidas! ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Salchicha ¡Poste ya, detente! Fuyiguara, ¿hasta cuándo vas a estar satisfecha? Algo indescriptible está pasando ahí dentro ¡Ahora te toca la salchicha! El resultado de la batalla de hoy Fuyiguara ha ganado Salchicha Ay, Dios santo Ay Ay, Dios santo Ay Madre mía Jesucristo Ayúdame Por favor Ya de una vez Quiero ser un gato ¿Qué tan difícil ser un gato? Por favor Y no me, no me pregunten cómo ser en nápolis ¡Meow! Ay